Saludamos con absoluto respeto, profundo amor, rumbo al gran final, el vuelo de la victoria. ¿En verdad lleva su sangre ese pequeño hijo de la corredora Victoria? ¿Acaso el papá es el doctor amoroso Raúl o el poeta atrobador Andrés? ¡Corre video! Tengo las pruebas de que Magdalena me robó a mi hijo, pero necesito de Andrés para meter la presa y recuperar a Alejandro. Mucho gusto. Soy el licenciado Julio Montaño. ¿Y usted? ¿No piensa desayunar? No tengo hambre, gracias. A ver, Andrés, no sé por qué me tratas de este modo, pero yo solamente estoy aquí haciendo mi trabajo. No es justo que me trates así. Desde ayer te estoy tratando de decir algo que nos puede salvar de todo esto y no me quieres escuchar. Reacciona, reacciona por favor, porque si no reaccionas, vas a perderlo todo, Victoria. ¿Me estás amenazando? No, no, no te estoy amenazando. ¿Entonces qué quieres decir, Andrés? ¿Qué quieres decir? ¿Que te voy a perder a ti? Un misterio que se hizo eterno. ¿Qué quieres decir, Andrés?